En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese exigido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad. Como principios de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que no queda en el olvido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y las mujeres que cometieron el delito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que no queda en el olvido. Todos los hombres y las mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que nunca queda en el olvido. Todos los hombres y las mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Yo me llamo Jaime Baena, hablo en nombre de las asociaciones convocantes y se me ha encargado que presente y conduzca. Quiero recordar que los primeros pasos que se dieron para impulsar el trabajo de la fosa corrió a cargo de la asociación comercial, del comarcal, perdón que dirigía al compañero querido y llorado Juan Barca La brutal represión que hubo en este pueblo y toda la cuenca minera fue como consecuencia del comportamiento heroico de aquella columna recolectada, mandada a hacer por el gobernador civil de Huelva entonces la autoridad legítima de la república para sofocar el intento de golpe de Estado de Keiko de Llama en Sevilla Ese acto valiente, recordado eternamente dio lugar a que después, cuando se consolidó el golpe fascista entraran en los pueblos donde había habido una mínima resistencia Hubo cientos de asesinados, asesinadas y se considera la mayor fosa rural común de toda España hasta ahora no hay documentada otra fosa que tenga tantísimos restos también hay que tener en cuenta que en esta fosa se han encontrado hasta ahora el 20% de las personas asesinadas cuando lo normal es un 5 o un 6% en otras fosas parecidas Fue el primer lugar de la memoria de toda Andalucía y fue a iniciativa de la Asociación Provincial de Huelva de la Memoria Histórica en función y apoyándose la ley de la memoria histórica y democrática Se han exhumado hasta el momento que se han considerado los trabajos terminados de 266 cuerpos Por último, falta que la Junta cumpla con su deber que hasta ahora no lo está haciendo y que prosigan los trabajos de identificación y se dignifiquen los restos de su madre A continuación, la compañera Remedio Bárbara la hermana de nuestro querido va a leer el manifiesto Perdonadme, no estoy muy acostumbrada a esto y estoy un poco nerviosa Vengo con la camiseta de mi hermano para que no se nos olvide La Federación Andaluza de Memoria Histórica y Democrática la Asociación Memoria Libertad y Cultura Democrática de Cama y la Asociación para la Memoria Histórica de la Provincia de Huelva piden unidad a los grupos políticos de Nerva en la conmemoración del 26 de agosto 88 aniversario de la entrada de las tropas fascistas y el comienzo de la brutal y terrorífica represión perpetrada por el franquismo en Nerva A esta convocatoria se unen PSOE por Nerva e Izquierda Unidad grupos políticos que representan el 70% del pleno de nuestro ayuntamiento y esta tarde junto a las fosas comunes de nuestro cementerio primer lugar de memoria histórica en la provincia de Huelva declarado por la Junta de Andalucía desde la unidad por el honor y respeto a las víctimas y sus familias con el deseo de redoblar los esfuerzos reivindicativos que conlleva verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y tomando como base la moción aprobada por unanimidad en el pleno del ayuntamiento de Nerva celebrado el 25 de junio hacemos público este manifiesto que la cuenca minera de Río Tinto en general y Nerva muy particularmente fueron escenarios de terribles acontecimientos a raíz del fallido golpe de estado del 18 de julio de 1936 que desembocó en la sangrienta guerra civil con desastrosas consecuencias en Nerva son hechos evidentes y demostrados que no admiten la más mínima discursión igualmente afirmamos que es de justicia hacer todos los esfuerzos necesarios para reponer la dignidad y el honor de las víctimas poniendo en práctica las más elementales bases de la cultura democrática al hacer pública la verdad de lo que aquí aconteció exigiendo a todas las administraciones la garantía de no repetición creemos necesario poner en valor y mostrar nuestro agradecimiento y felicitación por el gran trabajo realizado por el equipo del arqueólogo Andrés Fernández en las fosas comunes de nuestro cementerio y que ha dado como fruto la exhumación de los restos de 266 personas vil y cobardemente asesinadas en nuestro pueblo esfuerzo memorialista que siempre contó con el impulso del gobierno municipal y el amparo del gobierno central diputación provincial de Huelva y junta de Andalucía en legislaciones pasadas sin embargo y aunque el trecho recorrido es importante el camino sigue y aún queda trabajo por hacer hay que sellar decentemente las fosas de nuestro cementerio construir un monumento de homenaje a las víctimas y una actuación de consenso donde depositar los restos que no encuentren identificación es imprescindible que los cientos de objetos encontrados dispongan de un espacio expositivo que honre la memoria y dignifique el recuerdo se deben organizar jornadas memorialistas hay que señalizar para que se visualice y explicar más lugares y rutas de la memoria en nuestra Nerva y alrededores es preciso apoyar trabajos de investigación publicaciones de índole histórica y para ello resulta necesario imprescindible el apoyo de nuestra administración autonómica Nerva merece un trato digno una vez más en 2017 se aprobó la ley 2-2017 de 28 de marzo de memoria histórica y democrática de Andalucía una ley ambiciosa que asumía como un deber de Estado la apertura de fosas comunes y la recuperación de los desaparecidos el gobierno andaluz promovió las acciones necesarias para desarrollar la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía dotándola del primer plan andaluz de memoria democrática a desarrollar en el periodo 2018 al 2022 duplicando el presupuesto anual destinado a intervenciones arqueológicas en fosas comunes creando el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que preveía poner en marcha una comisión de la verdad fomentando las investigaciones universitarias y la recuperación de documentos y archivos impulsando y aprobando la exhumación de fosas comunes y creando un banco de ADN para la identificación de víctimas de la represión franquista todo ello conformando un trabajo sin precedentes que ahora no puede ni debe quedar en situación de desamparo en estos momentos debemos hacer pública nuestra indignación por la falta de respeto para con las víctimas del genocidio franquista y sus familiares demostrados por el actuar gobierno de la Junta de Andalucía es hora de que los andaluces sepan y las vecinas y vecinos de Nerva tengan conocimiento de que el pasado 8 de marzo la Consejería de Turismo Cultura y Deporte publicó la resolución de 29 de febrero de 2024 por lo que se acuerda someter a información pública el borrador del segundo plan andaluz de memoria democrática 2023-2027 un documento de tan solo 17 páginas carente de explicaciones sobre el destino económico específico para las actuaciones previstas ni calendario para la ejecución de las mismas signo evidente del abandono por parte del gobierno andaluz de las políticas memorialistas y a su vez de las propias víctimas durante los últimos cuatro años largos sabido es que donde mejor se visualiza la voluntad de ejecutar política es en los presupuestos que se diseñan para ella y en este caso ya se nos presenta un recorte de un 47% con respecto a aquel primer plan cuatrienal de memoria democrática de finales de 2018 así de los 9.492.000 euros previsto para el primer plan cuatrienal 2019-2022 se ha pasado a los 5.044.160 euros previstos para el periodo 2023-2027 cobran sentido más que nunca aquellas declaraciones públicas y publicadas del actual alcalde de Sevilla PP a los pocos días de su toma de posesión cuando calificó de despilfarro las políticas de memoria histórica en esta línea recordamos que tampoco se han financiado proyectos algunos de monumentalización ni se ha declarado en el mismo tiempo transcurrido alguna nueva declaración de lugar de memoria como también establece la ley andaluza de memoria democrática además en ningún momento el actuar gobierno andaluz se ha prodigado en destinar fondos suficientes para las tareas de localización y exhumación de fosas o de identificación de restos recuperados ha sido fundamentalmente y lo agradecemos públicamente la secretaria de estado de memoria democrática la que ha transferido durante la pasada legislatura y a través de la FEN Federación Española de Municipios de Provincia en torno a los 5 millones de euros para financiar este tipo de actuaciones 800 fosas reconocidas en Andalucía aunque hay muchas más la Federación Andaluza de Memoria Histórica y Democrática la Asociación Memoria Libertad y Cultura Democrática de Cama la Asociación para la Memoria Histórica de la Provincia de Huelva y los grupos municipales de PSOE por Nerva Izquierda Unida del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva hacen públicas las siguientes reivindicaciones primero instar al gobierno de la Junta de Andalucía a que incluya en el segundo plan andaluz de memoria democrática 2023-2027 un presupuesto que en ningún caso sea inferior al del primer plan andaluz de memoria democrática 9.492.000 euros y que permita poder acometer actuaciones que atendiendo las sugerencias y propuestas de las asociaciones memoralistas aún necesitan llevarse a cabo y calendarización de las mismas como proyecto de monumentalización declaración de lugares de memoria como establece la ley andaluza de memoria democrática continuar con las tareas de localización y exhumación de fosas o de identificación de restos recuperados actualización del mapa de fosas de Andalucía elaboración del censo de víctimas andaluzas contempladas en la ley andaluza de memoria democrática de 2017 impulsar el funcionamiento del banco de ADN para la identificación de víctimas de la represión franquista segundo instalar al gobierno de la Junta de Andalucía a que tenga una consideración especial con Nerva como lugar más represaliado de la tierra andaluza y que los trabajos aún pendientes de desarrollar en nuestro municipio en materia memorialista sean dotados de los fondos suficientes para dignificar la memoria de los que aquí yacieron vilmente asesinados por la barbarie franquista sellado de la fosa de nuestro cementerio creación de un monumento de homenaje a las víctimas construcción de una obstación de consenso donde depositar los restos que no encuentren identificación instaurar un espacio expositivo para los cientos de objetos encontrados en las fosas comunes de nuestro cementerio organizar jornadas memorialistas señalización de más lugares y rutas de la memoria en nuestra Nerva y alrededores apoyar trabajos de investigación publicaciones de índole histórica tercero sugerir y solicitar a los centros educativos de la cuenta minera y en particular a los institutos de enseñanza secundaria la realización de actividades curriculares mediante las cuales todo el alumnado puede conocer la verdad de lo sucedido en su municipio como consecuencia del golpe de estado y de la represión posterior de la dictadura franquista un año más los nervenses rendimos emocionado homenaje a todas las víctimas del franquismo en nuestra villa y os manifestamos que vuestro compromiso y sacrificio nunca se le ha olvidado y que no permitiremos que vuestra memoria haya otro camino que no sea el de la verdad y la justicia el viento de la historia empujará eternamente vuestro ejemplo acompañando en su lucha a los defensores de la libertad y la democracia vuestro recuerdo vive en nuestros corazones en la villa de Nerva 26 de agosto de 2024 bueno a continuación vamos a tener el acto floral pero decir antes que está con nosotros una representación de compañera y compañeros de Valverde del Camino y viene la hija de una asesinada de Josefa Vaz Alvaraz vayas para ella nuestro más caluroso cariño y solidario y a continuación la ofrenda que se depositará los grupos que hayan traído Capornerva por aquí estarán Camino bien ella es Josefa ella es sobrina de una tía de la asesinada que viene acompañada de su marido y le pedimos que nos diga algo que nos mande un saludo bueno pues yo yo le saludo a todas las personas que estén aquí como yo yo estoy también mi padre está en Huelva allí enterrado en Huelva aquí era mi tía y el marido así que nos ha tocado bien tocado en Huelva mi padre y aquí su hermana su hermana y su marido yo saludo yo saludo a toda la gente que están aquí como yo y vamos a ver si si alcanzamos ya de una vez lo que queremos ya parece que sí que estamos ya a punto de de que lo cojamos cada uno a los tuyos que ya llevamos muchos años muchos años detrás de esto hasta que ahora vamos ya viendo la luz así que yo le agradezco a todos y a todas ustedes que les mando un saludo a todas las que se encuentren como yo y la que no yo creo que todas tenemos o tienen unas por un lado otras por otro siempre hay algunas que lo tengan hay mucha gente muchos aquí muchísimos en Huelva en Huelva está mi padre y aquí está mi tía y mi tío y un primo de mi padre está en como es niña ahí sí pero está en y corre en la columna de minero y va y va también un primo de mi padre también cayó primo hermano y ya está yo me siento herida me siento herida yo por mi padre mi padre que me dejó con dos años y mi hermana con cuatro así hay muchas muchas personas muchas por desgracia porque pensaban de otra forma ya está pensamientos iban para otra otro lado y eso era el motivo acabó bueno fue importante el testimonio de la compañera vamos a finalizar el acto con la intervención nuevamente de la compañera Lucía con el brillo en los ojos me cala en los huesos pensando en los besos que robó que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo alimentándose de su propia sangre desgarrando al tiempo al miedo y al hambre republicana en su sonrisa su mirada de mujer republicana en la fuerza que le late el corazón republicana en la esencia que habita en su casa heredera de la sangre de mi tierra amamantándonos de ser de libertad de la sangre de la sangre hundida en la miseria abandonada criticada humillada por su gente luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre alimentándose de su propia sangre desgarrando al tiempo al miedo y al hambre republicana en su sonrisa su mirada de mujer republicana es la fuerza que le late el corazón republicana es la esencia que habita en su casa heredera de la sangre de mi tierra amaban tan bonos de ser y es ella la que siempre ha seguido adelante sentadita en su sillita de lunea y a pesar de las trabas que le puso el poder es ella la que siempre consiguió necer recordando partes de prima de la espera tragándose el dolor y ahogando su pena y sentadita su sillita de lunea tragándose el dolor y ahogando su pena republicana y es su sonrisa su mirada de mujer republicana y es la fuerza que le late el corazón republicana y es la esencia que habita en su casa heredera de la sangre de mi tierra amaban tan bonos de ser de libertad amaban tan bonos de ser de libertad amaban tan bonos de ser de libertad de libertad de libertad de libertad amaban Buenas tardes, buen verano y el próximo año nos vemos aquí.